A disposición de la justicia quedó este miércoles un hombre que fue detenido por agredir a su madre de 72 años. El juzgado de garantía de Punta Arenas le impuso una prohibición de acercamiento y el abandono del hogar común. El hombre fue detenido en la mañana del martes. De acuerdo al parte policial, se enfrascó en una discusión con su progenitora respecto a la venta del domicilio que comparten en el sector Loteo del Mar, hasta que en un momento perdió el control. La víctima resultó con lesiones de carácter leve. Denunció los hechos a carabineros quienes le hicieron una pauta de evaluación de riesgo y concretaron la detención de su hijo alrededor de las 10 de la mañana. El imputado se conectó por vía telemática al juzgado de garantía de Punta Arenas. La fiscalía lo requirió por un delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y quedó citado para ser enjuiciado el próximo 25 de mayo. Luego de haber tenido una discusión con ella, lanzándole a su cuerpo un frasco que contenía leche en polvo en su interior y este golpea a su vez el hombro izquierdo de la víctima, producto de lo cual ella resulta con una contusión en el hombro izquierdo, lesión clínicamente de carácter leve. En el intertanto, el juzgado le impuso la prohibición de acercamiento y la obligación de abandonar el hogar común como una medida de protección a la víctima.